Para acceder al sistema, digita www.cordicom.gov.ec en la barra de direcciones de tu navegador y da clic en el banner Registro Único de Medios. O digita registro.cordicom.gov.ec En el área de ingreso de registro, digita el número de RUG de tu medio de comunicación y un mail de contacto. El sistema te enviará una clave a tu mail de contacto para poder acceder a la plataforma online y llenar los datos del registro. Si no te llegó el email, revisa en la casilla de spam de tu correo. Copia el usuario y clave y pégalos en los casilleros correspondientes de inicio de sesión. Luego da clic en el botón Iniciar Sesión. Si tienes problemas de inicio, prueba copiando el usuario y clave sin espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!